Siempre que se vayan a hacer un tatuaje, estén seguros de lo que se van a hacer Su vida se complica demasiado, demasiado Y es porque me hizo un tatuaje en la cara No Es broma, es broma Me lo hice con marcador Pero lo malo es que es marcador permanente, no sé cómo van a quitar esto ya Hey, ¿qué tal? Soy Daniel Flores y aquí estamos en un nuevo video Y sí, como ya vieron en el título, me hice un tatuaje Es algo que yo dije, yo nunca, nunca me voy a hacer un tatuaje ¿Qué pasó? Me lo hice, quizás tenga un significado que para mí podría ser muy importante Ya que pues obviamente va a quedar para toda la vida Competencia, fuerza, veloz, feroz, sensual, belleza Y pues prácticamente me identificaría con ellos Así que me gustaría que todos ustedes se suscribieran en el botoncito que está allá abajo Suscribirse, activar las notificaciones Darle me gusta y comentar si les gustaría pronto que me llenara la mano de tatuajes Igual el tatuaje que me dice hay que terminarlo todavía, hay que hacerle sus cositas para que quede full Y sin más, bla bla bla, que disfruten el video En estos momentos me encuentro tomando una decisión muy importante Estoy súper nervioso Voy a hacer mi primer tatuaje acá en el antebrazo ¡Suscríbete! 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 Y salió esto No va a quedar así Pero pues No va a quedar así 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 Si yo como una niña Si yo como una niña no pero está full Falta la segunda sesión Con otra retocadita ya mejora Muchas gracias parcero Bye bye